Aplausos 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 ¡Aspuntos! ¡Aspuntos! ¡Aspuntos, vale! ¡Ahí! ¡Fuera, viento! ¡Fuera, viento! ¡Aspuntos! ¡Aspuntos! ¡Fuera! ¡Ahí, ¡pantamos! ¡Puede! 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 ¡Uno su lugar! ¡Cuidado! ¡Aplausos! ¡Puede a la cabeza! ¡Voy, voy, voy! ¡Vinca yo! ¡Vinca yo! ¡Este, Goni! ¡Seguira! 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 ¡Abre! ¡Mespacito! ¡Mespacito! ¡Misca! ¡Fuey! 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 ¡Va! 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 Fuey! ¡Fuey! ¡Fuey! ¡Uplica! ¡Uplica! ¡A operating center! ¡A permanencia! Más escuela Sure Cuidado 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 Arriba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Acés que sea un jugador! ¡Mueve! Apretá, así no me traen los unos. ¡Me va a quedar los unos! ¡No creo CECTO! ¡Muy bien! Dale, 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 dale. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! ¡Venga!